Te conecta con el Viva Latino dos mil veintidós. Te conecta con el Viva Latino dos mil veintidós. Te conecta con el Viva Latino dos mil veintidós. Te conecta con el Viva Latino dos mil veintidós. Veníamos charlando, tuvimos dos intentos fallidos, terremotos por pandemia. Y finalmente la tercera es la vencida. Y es muy importante para nosotros. La identidad musical de la de México tiene mucho que ver con la cumbia sonidera. Y bueno, estamos, como decimos nosotros, flashados. Oigan, y sin duda es que el Viva Latino es una gran plataforma. Y sin duda va a ser una gran plataforma para ustedes aquí en México. ¿Qué viene? ¿Qué se espera para este dos mil veintidós? ¿Qué se espera para este dos mil veintidós? Vamos de gira por acá por México. Así que a la gente que entre, que me dije en el Instagram, por que es Padilio Valdés. Vamos a tener un montón de fechas. Vamos a tener un montón de fechas. Vamos a tener un montón de fechas. Vamos a tener otra fecha importante. Vamos a tener otra fecha importante. Oigan, ciudades importantes. Oigan, ciudades importantes. Bueno, acá cerramos el 3 de abril y cerramos en Gendic Bar. Oigan, ustedes tocaron el tema. Música colombiana, música mexicana. Oigan, música mexicana, o sea, yo quiero que me enseñen cómo se baila, si es lo mismo, si baila, si es lo mismo, si va. Porque yo si quiero hacer unos pasos, ¿con quién podría hacer unos pasos? ¿Con quién podría? Porque aquí en México, o sea, les voy a enseñar unos pasitos si me lo permiten. Los pasitos si me lo permiten. Es lo mismo, es lo mismo. Somos todos latinos, somos todos latinos. Que se sienta la fiesta y que se sienta con la Delio Valdés aquí en el Vive Latino. Y señores, pues sus redes sociales, sus plataformas, ¿dónde pueden escuchar su música? Orquesta Delio Valdés en Instagram, Facebook, Twitter, ¿dónde hay que estar? Si no tienes redes sociales, no existes. Delio Valdés, orquesta. Delio, ahí está, síganlos muy de cerca, a escuchar su música, a escuchar su música. Ya pusimos el baile acá. Y así nos despedimos aquí en el Vive Latino 2022. A ver, ¿qué tiene el señor? A ver, ¿cómo no has entrevistado el señor desde sacado? Muy bien, desde sacado, la verdad que viene muy bien, estamos trabajando muy bien, estamos trabajando. Oye, oye. ¿Tu padre te redó el grupo? No, mi padre no, no, no sé dónde está mi padre. No, 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 vámonos con baile, sigamos aquí en el Vive Latino 2022. ¡Ee, ee, 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 ee! Muchas gracias.